No, 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 no. No me equivocamos de regresar como si tuviéramos nueve años. Esta sustancia neuroquímica, la psilocibina, esto es realmente novedad para mí. ¡Suscríbete al canal! Hemos tratado de dar a conocer y explicar en el transcurso de este canal algunas medicinas tradicionales, sustancias enteógenas, las llamadas medicinas de poder para algunas tradiciones y ya hemos compartido mi experiencia con la abuelita ayahuasca, con el cambo, sananga, rapé, he documentado el peyote o jícuri sagrado para los huicholes, hay un video de herbularia tradicional mexicana que hablo de ello entrevistando a un especialista, etc. Y sigo siendo terapeutas y facilitadores también del Bufo Alvarius. Mi labor como investigador de todo lo que tenga que ver con sustancias neurotransmisoras, herbolaria, medicinal, tradicional, todo esto, y que puedan dar un propósito terapéutico o una liberación de cualquier padecimiento que podamos tener emocionalmente, es mi trabajo el investigarlo. Pero pensarán que he probado entonces de todo, no, realmente he experimentado muy pocas cosas y solo tengo la teoría y la investigación y todo lo que escuchaba testimoniales era muy similar en este caso que vamos a platicar hoy. Lo que estudias acerca del alma de los niños era una veracidad, pero nunca pensé a qué nivel de profundidad te podría llevar. Y en este video quiero exponer y compartir con ustedes mi experiencia que tuve con la comunión, con los que para muchos es un gran tabú y es solo una droga recreativa, y para otros han compartido y usado esta flora para fines terapéuticos ceremoniales y súper conocidos por nosotros que son los hongos alucinógenos. En este caso son de San Pedro, San José, perdón, del Pacífico en el estado de Oaxaca. Son muy conocidos porque ahí trabajaba la madre de esta terapia, María Sarina, La Panchita, Lolita, muchos guías espirituales que en el transcurso de milenios, de años, se han demostrado que es una medicina en contra de la depresión. Más que nada en mi manera en que la sentí también es eso y es lo que estudios de muchas partes del mundo lo están adoptando y aprobando. Y hay mucho que decir y en poco tiempo que hay muchas coincidencias en la vivencia como en la teoría. Tratamos de grabar cada hora de este proceso a ver cómo nos iba haciendo los distintos momentos de este proceso, pero claramente como verán en este video hubieron varios momentos que no pude ni siquiera unir frases y mucho menos hablar. Tratamos de grabar cada hora de este proceso, Hace poco más de un año unos amigos nos regalaron unas microdosis 5 en total en presentación deshidratados en polvo en unas bolsitas. Ya eran dos para Perla y tres para mí. Desafortunadamente, con todo que ha pasado con esta pandemia y varias situaciones fuera de nuestro control en este año, se pospuso darnos el tiempo para comulgar de una manera respetuosa, aislada de todo, darles su espacio. Al final nos dimos el tiempo un año después salirnos de la ciudad, estar en un lugar protegido y seguro con la atmósfera lo más adecuada posible para este proceso, darle su tiempo para la comunión con el alma de los niños santos que le llaman. Al final Perla tuvo que fungir como mi guardiana, no era su momento, pues se recomienda que todas las medicinas enteógenas tengan un protector y en este caso solamente estaba Perlita. Y ahora Perla se aventó el paquete de aguantar mi proceso y yo me tomo cuatro dosis de las cinco para empezar con todo respeto. Esto no lo haga cualquier persona. Yo porque me he familiarizado ya con el DMT, pero no con la psilocibina, aunque contiene DMT. Así que dejé una de las cinco y dije con cuatro creo que vamos a estar bien, a ver qué pasa. Número dos, después de la comida en el restaurante. Entonces vino a echarse agua de cabeza. El agua, ¿sí metiste el agua al hielo? ¿Al agua al hielo? Sí. El agua al hielo. ¿No hay hielo? ¿Eh? ¿No hay hielo? ¿Se metiste en el agua? Sí, claro. Ah, no, ya había hielo cosa. ¿Cómo? Sobrio me dijiste una cosa. Yo hago caso al Rafa de antes, no, ya ahorita. Era tratar yo de ir testimoniando lo que es. Por eso, pues ahí ve. Paso a paso estamos. No, ya ahorita ya no tiene palabras. No podría decirme que tiene palabras. Es de su sueño. No me decían de fuerza. ¿Qué tal? Me decías, todo mal así como no. Cuéntame, no, lo siento, pero eso me dijiste antes de que... No sé ni cómo me... Consumiera a los niños. Me dijiste, graba todo el proceso. Ah, pero que yo lo estuviera explicando. Por eso, no, o sea, o sea... Yo me dijiste, pase lo que pase, no me hagas caso después. Y eso es lo que estoy haciendo. No, no. Bueno, ¿cómo te podría ya? Esa es la cosa ya. Así la oscilina. Divina, es bien divina. También, adiós. Adiós. Oye, a ver. Podría, la pregunta es, ¿podría usted manejar? ¿Le daría a usted su tiempo para que suba y baje el proceso? Por supuesto. Ok. ¿Cuánto es lo que va, tiene que...? Ok. ¿Pero manejas tú? No, no, no estamos hablando. Estamos haciendo nuestro documental. Ah, no, no se podría, porque sí, te juega bromas muy fuertes. Esa ondulación de las curvas. De que todo, nada, nada es inclinio. Es que sí, por eso no puedo hablarte. No me hables. No te entrevistas, no me quieres entrevistar. No te estoy entrevistando. No te puede, no te puede manejar. No te puede manejar. ¿Cómo se siente como mucho como la ayahuasca? Mucho igual. Solo que esto es como más honda. Y... Sí. O sea, todo se ve ondulatorio. Sí. No frecuencial como te da la mezcalina. Como si tú pones una mano y se humillera. Uuuu. Uuuu. ¿Sabes? Frecuencial. Pero todo el piso se siente como lo pisas. Uuuu. Uuuu. ¿Sabes? Aparte estás como un gato. Y aparte todos los sentidos. Todos. Esa es la dificilidad. De una manera impresionante. Por eso te viva que estás aquí. Sí, 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 sí. Sí que los ojos se siente así. Ajá. Se dice así. Todo amplificado. Esa es la palabra. Como YouTube. Ajá. Ajá. No puede. No, se te viva todo. Ajá. Todo. Ajá. 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 El vértigo que se siente en la montaña rusa es lo mismo que se siente aquí. Entonces el agua lo que hizo es que hay que quitar ese vértigo y ya no sientes vértigo. ¿Ahorita ya no sientes vértigo? Sí, o sea, todo se mueve pero ya estás ahí. Ya lo encontraste. Mientras lo llegas a encontrar, se siente mucho vértigo, náuseas y vómitos. Bueno, no vómitos, pero muchas náuseas. ¿Por qué no sabes en dónde estás? Estamos pasando el proceso de Rafa, que acaba de consumir hace una hora, niñitos santos. Entonces vamos a ver cómo sigue esta evolución. Yo la voy a ir grabando, ¿en qué? Que Rafa no quiera. No, porque dijo algo antes de iniciar con los niñitos. Y yo hago caso a lo que me dicen antes del inicio de cualquier ceremonia. Después, en medio de la ceremonia, yo ya no sé qué está pasando ahí. No te podría explicar. ¿Cómo se sintió el agua? Bien. No, ya sé. Ayuda. Sí. Ayuda, no ayuda. No, no refrescante. No aterriza. Sí, no, te quita el lomfeo. Te regreso lo bonito. ¿A qué te refieres con feo? Vértigo. Vamos a poder decir. Como que no estás allá, no estás aquí. Entonces eso se siente como si tuvieras en una montaña rusa. Ah, por eso dicen de la montaña rusa, que después estuvieras. Ándale, se siente como si tuvieras bajado de una montaña rusa. Con toda la adrenalina, pero mareado. De la montaña, ah, mareado. Ese, 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 ese. Va y ven. Vertiginoso. Eso, este no se, no sale nada. Todo lo reúneos. Curvilíneo. Curvilíneo. Es Fibonacci, ¿no? Curvilíneo. Nada. Es recto. No línea. Recto. No hay nada recto en el universo. Bien. Vamos a seguir con esta profundización. Algo tiene que salir. Es. Solamente este, este. Sopla. Es un vaivén. De figuras geométricas. Prácticamente color muy bonito. Pero una deslinia a través de, al defecto. Y juegan como geometría. Expandible. Bueno. Más o menos lo que es el bufo. Pero esto, lo tienes aquí. No es cierto. Es una manta completa, cubierta, completa de geometría. Hay diferentes colores. Que van. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es un vaivón. En cielo. Y esa geometría como se contrae. Se hace los ojos y se contrae. Así. Al final, la última me la tomé como para cerrar y estabilizar. Pues ya ese complemento me dejó con mucha calma y se me quitó con un poco la nostalgia. María Sabina, la mujer del libro blanco, como la conoce o como la nombraba más bien Juan Rufo, o la sabia de los hongos, fue una curandera indígena mazateca que se convirtió en una celebridad nacional e internacional debido a su gran conocimiento en el uso ceremonial y curativo de los hongos. Los alucinógenos que usualmente crecen en su natal Oaxaca. Hay muchas cosas que no entendemos y es pues es que por más que uno se esfuerce para interpretar cómo se siente. Más de que qué es lo que ves. No está solo distorsionando esta realidad con alteración de conciencia. Pues esta conciencia era la de un niño. Mi cuerpo no se distorsionó, solo la conciencia y en ella no cabía la lógica del adulto. Yo estaba nuevamente de niño, viendo y percibiendo todo el modo de niño. No era solo mi propio niño, sino que siempre me sentí acompañado por otros niños. Aunque mi conciencia de adulto de vez en cuando me recordaba pues que estaba solo y que solo yo los iba a poder sentir, no ver. Verla pues obviamente eso no lo veía. Pues por tres o cuatro horas estuve viendo, sintiendo, pensando como yo en distintos momentos de mi infancia. Nunca he tenido tanto bostezo en mi vida al inicio de este proceso. El adormecimiento un poquito de la lengua y en todo momento en modo de acusar y juzgar todo. Creo que así es como él interpreta el niño, la vida y la lógica. Se empieza a hacer en base a esto. Yo nuevamente encontré el alma de los niños santos, por eso le dicen niños santos, porque te diviertes como si hubieras hecho una travesura con traviesos. Entonces pensas que hubieran hecho algo, 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 no, una travesurilla pues. Pero que se están pidiendo de ello. Estás como el niñito. No, 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 no. Tantas traviesos, todos juguetos, todos juguetos. No, no, no. Es que te ves como niñito. Regresante. Veíste como chamaco, como un esquinete. Hiciste una travesura y regresas a ese momento. Ahí están, ¿no? ¿Cómo te diviertes? Ay, Dios mío, estoy agañando tanto. Una travesura en esto para el rey. ¿Sabes qué hiciste más para las que realmente te cuesta mucho reír? Así, como una travesura. Qué bonito. Regresaste así, te estás riendo, estás de niño. O sea, regresaste a estar niño. Y atraes esas energías, o sea, atraes energías de los elementales. Sí. Regresaste a ser niño. A divertirte como ve todo como niño. Qué padre ve los niños, ¿no? Cómo me vuelves a ver todo. Cómo regresas a ser niño. Qué bonito. Ajá. Y aparte todos los elementales se acercan ahorita que estás... Sí. Me parece que sí, sí, otra vez. Ajá, ajá, ajá. Estuve recordando momentos desde que yo tenía tres o cuatro meses de edad. Pasando por vidas de mis hermanos y primos a los ocho años. Y en momentos también viéndome yo jugando con mi papá, ¿no? Esto te regresa no como si hubiese pasado 20, 30, 40 años. No hay tiempo. Es como si estuvieras en ese momento ahí y que lo recuerdas como un déjà vu. Eres tú en tu cuerpo viendo las caras de quienes representaron algo importante para ti en esa época. Por ejemplo, con mi hermano mayor estoy presenciando momentos que sucedieron, pero que o los ves como recuerdos, o si no como vivencias nuevamente. O sea, esto fue lo que para mí fue la experiencia. Pero ahora recuerdas lo que leías acerca de ello. Y si no tomas un poco de tu parte analítica en ese momento y procesas todo lo que te está viviendo, viniendo de mensajes, solo verás posiblemente la geometría sagrada que hablo en el video, de la distorsión, de que todo se hacía como abultado y retraído. Pero si analizas la parte del terapeuta, pero si analizas, si es que puedes, obviamente, porque está fuerte. La parte de las señales de tu edad en la que estás, en la que te están enviando el longuito. ¿En qué momento estás? ¿Por qué es que estás ahí? ¿Por qué son saltos hacia distintas etapas que tuviste en el momento de algún rompimiento? Todo, una imagen, todo te recuerda que hay algo en tu pasado que debes deliberar. Quizás en mi caso saqué la frustración del regaño de mis padres, puede ser. Y esto es la manera de reconciliarme con todo en esa época. Pues ahora entiendo como adulto que nos vemos acabando estos recuerdos con momentos amargos, desoladores, y que por eso nos lleva a tanta depresión y ansiedad. Me han caído muchos veintes desde entonces, entendiendo que el DMT tiene muchísimas facetas. Voy percibiendo la esencia de la vía para el sanar nuestro dolor, pero a veces no encontramos su raíz y tenemos que regresar, quizás no al momento exacto, pero sí como pensabas en ese momento exacto. Cambiar la información con la conciencia que tienes ahora y transmutarla. Porque todo momento sientes el alma del niño, pero también esa alma está lastimada, ha sido traicionada por una promesa que no le hemos cumplido, por muchas mentiras que les tiramos nosotros los adultos a los niños. En fin, en todo momento estás en modo comprensión del niño y no entiendes el comportamiento del adulto, de los adultos. Es frustrante, desolador. A ver, platícanos. ¿Cómo lo ves desde el niño? Se hace cuenta de tu. Pero voltea a la cama para que lo cuentes. Porque siempre hay un perro. ¿El perro lo tiene el adulto o lo tiene el niño? Sí, es el adulto. Ok, ¿y el niño? Pertexos, mamás. Pertexos. Siempre es pertexos. ¿Qué pasó a tus ocho años con Julio? Ya cuando somos adultos perdemos, ya sabes. El adulto cae al niño, deja de ser niño, y se vuelve a cometer en el adulto amargado que somos. Lo que te revela el niño es eso. La diferencia entre la travesura del niño hacia el adulto, o que no te vea el adulto, para poder ser feliz con los niños, y el adulto rojón siempre te dice, no te vayas allá, porque te van a dar un mal. Entonces, ese niño que hizo la travesura, cuando termine el proceso, viene el regalo. Viene el regalo, da igual. ¿Y crees que el adulto no tuvo razón de decirle que no suba, porque el adulto ya sabe que puede ser de ella? Por ese niño que ha crecido con todos esos tapujos, esos estante quietos, cállate y no hables, pues crecemos sin poder hablar, sin poder volar. Bueno, pero platica una experiencia bonita, si no la gente va a pensar que solo te deprime. Todo es bonito. Es que lo que te hace es que te regresas a ser niño. Es lo bonito. Pero hay que entendernos. O sea, no hay... Las personas que no han probado esto van a decir, ay, no manches, es loco. O sea, no, pero realmente quieres una... Regresar en hipnosis, en estado apresentado de conciencia. O sea, regresar al niño interior, al de los ocho años, al de los siete años, cuando esto de transgeneracional, sabes que hay un rompimiento a partir de esas edades. Que regresa a ese momento de corte. A ese momento donde... Donde... Fuiste... Abierta, libre. O sea, nosotros nos complicamos. Empezamos a complicarnos todo. Y regresas a esto. Es bonito, es hermoso, porque regresas. Que es alma del niño que parece que fue hace antier. O sea, dices, es que esto ya lo vi ayer, antier. Pero no es cierto. O sea, pasaron cuarenta, treinta y ocho años, treinta y siete años. De ello. Y piensas que fue ayer. O sea, te regresa inmediatamente. O sea, no hay tiempo. O sea, en qué momento esto es rarísimo, es extrañísimo, porque estás regresando cada momento, cada momento a tu infancia. Entonces, esto es hermoso, pero lo veo es el alma del niño travieso. Es eso. Lo que yo había estudiado teóricamente de la planta era estatal. Ahora lo puedo constatar que es el niño travieso metido en tu infancia. Fueron los momentos más tristes, si se ve en el video, en los matices que contiene este honguito en lo particular. O sea, todos los procesos tienen esto. Pero tenía a Perla solo como la imagen de ese ogro, de ese ser en el que nos hemos convertido. Porque era yo en un espejo, sin darnos cuenta. Pero todo, no nada más Perla, porque lo tomó muy personal. Pero lo que le reprochaba era yo reprochando al adulto lo perdido, lo que he dejado. Como la película de Bruce Willis, el niño este y el niño de por siempre joven, se llama. Veré nuevamente esa película porque es eso. Y al final, cuando nosotros del presente entiende que un niño o niña no puede ser tan severamente controlado en su educación. Su futuro a partir de ahí, cambia y crea un ser del futuro más pleno y feliz. Entonces es el Rafa de ocho años, más o menos antes de tener a ese niño, reclamándole y juzgando al Rafael de hoy. La experiencia no es nada cercano a lo que se ve. Perla, obvio, molesta de mis reclamos, pues hasta que se pensara que me estaba mintiendo acerca de la hora. Pues no podría yo creer que solo habían pasado dos horas cuando le pregunté qué hora eran. Esto empezó a dos y media y a las cuatro y media yo le pregunté. Yo pensé que eran como las siete. Era increíble que el tiempo, más que cualquier medicina o sustancia de poder, me había causado un total pérdida de noción de ella, del tiempo, de él. Y es lo que mi sobrina de ocho años vive todos los días. Viví con como ese... Es que todo eso pasó en las primeras horas, que son las más fuertes. De hecho, en sensaciones realmente yo pensé que ya me había pasado de dosis como con las estas cuatro primeras. Pero no, o sea, fue excelente medida para mí. Me empiezan a llegar vivencias, no destellos, no flashback. Estaba ahí por prolongados lapsos de tiempo. Me recuerdan un choque que tuvimos en auto, todos en familia y mi mamá me tenía en brazos. Cuando casi me ahogo, cuando tenía yo como nueve meses en una cubeta, caigo de cabeza. Y el de infancia, que realmente de ocho a nueve años no me movía yo de ahí. Es difícil precisar exactamente la hora, pero todas las señales nos decían que eran los ocho años. Porque de atrás no recuerdo grandes momentos de diversión. Y estos niños santos hongos me los dieron de regalo. Empezar ahí, cuando yo llego, empiezo a conocer amigos. Toda mi... de los ocho años para abajo, fue encerrado en un cuarto jugando con mis juguetes. Es todo lo que yo recuerdo. Siempre queremos ser niños nuevamente. Y cuando esto terminó, me llegó una nostalgia tal que yo quería seguir jugando en este mundo. Y ahí me tomo la última. Que regresara al mundo que vivo ahora. Pero agradezco a los niños santos, a los amigos que nos dieron este regalo. Y seguiremos estudiando estos hongos. Pues vamos a ver terapéuticamente cómo podemos recompensárselos a algunos pacientes. Recomendárselos, recomendándolos, ¿no? Que requieren de una regresión a la edad semilla, como dice Perlita. Y ahí arrancar esa emoción que nos está amargando. Es creo por esto que se ha tratado para la depresión. Y creo yo, es una gran herramienta. Si se le lleva, claro, con una prescripción y con un seguimiento clínico. La psilocibina ha sido investigada como un tratamiento experimental para muchas enfermedades. En el 61, Timothy Leary y Richard Alpert llevaron a cabo el proyecto psilocibina de Harvard. Ejecutando una cantidad de experimentos respecto al uso. En el tratamiento de trastornos de personalidad. Otros usos de tratamientos psicológicos como el estrés. Trastornos obsesivos compulsivos y depresión. Como les digo, es fuerte. Los resultados indican que dosis bajas de psilocibina pueden mejorar el humor y reducir la ansiedad de los pacientes en etapas avanzadas de la enfermedad. Luego del consumo de la psilocibina, la persona puede inicialmente sentirse algo desorientada. Letárgica. Eufórica. Que no sabes en dónde estás. Con dosis bajas los efectos alucinógenos pueden ocurrir como la percepción más intensa de los colores. O la animación de las formas geométricas que platico. La alucinación con los ojos cerrados o abiertos puede experimentarse. Donde el individuo puede ver formas multicolores y secuencias imaginarias. La psilocibina abre la mente para experiencias amplificadas. Y nos deja más susceptibles a la energía exterior. Lleven a lo de la niña. Ambiente social, tenso y negativo. Pueden servir de un factor que provoque una sensación de pánico. Para evitar la experiencia negativa, uno debe estar listo mentalmente y preparar un ambiente confortable y seguro. Sin ruidos excesivos o fuentes de tensión. Si lo haces con estas medidas, puede inducir experiencias místicas de un significado personal y espiritual muy importante. Estudios clínicos han demostrado que una dosis cura la ansiedad y la depresión. Esta universidad fueron los primeros en descubrir que el tratamiento con la psilocibina, conjuntamente con el apoyo psicológico, reduce la ansiedad, la existencial y la depresión en las personas con un diagnóstico potencialmente hasta del cáncer. Aún no saben los científicos bien cómo produce la psilocibina, estos cambios que el cerebro te juega. Quizá no surja de un mecanismo neural propiamente, sino que es un beneficio atribuido a un cambio de actitud y significado como una operación mental. Y es que es muy probable que supere en efectividad a los antidepresivos esta medicina. Lo cual es una amenaza para las farmacéuticas, ¿están de acuerdo? Ya que esta sustancia provee beneficios con una sola dosis. El problema, según los autores del estudio, es que las leyes actuales dificultan la investigación con psilocibina. Un niño sabe reír de manera natural ante situaciones simples y graciosas o placenteras. Un niño disfruta de pequeñas cosas como correr, jugar, cantar, ver a sus amigos, leer un cuento, comer un dulce, recibir un regalo, encontrar algún parecido a un juguete, columpiarse, bañarse en el mar, el sol, acariciar a su mascota, no sé, etc. El niño aprende rápido porque está ávido de todo lo que lo rodea y ansioso por saber. No cree que lo que sabe todo ni se preocupa en saberlo o por su propio ego no tiene. Un niño no hace preguntas complicadas, sino que de manera natural quiere saberlo todo y con inocencia. Hace las preguntas más básicas de la existencia, no todo lo cree y no lo necesita explicaciones complejas para quedar satisfecho. En el horno de estufa que me preguntaste, Betty, ese es el color correcto que te van a salir las donas. Dice quién? Ok, yo con mucho gusto voy a dar otros, otros tres postres keto. Perdón. Te regresan a la edad semilla, ocho años. Ajá. Y es que realmente regresas a freírte como haciendo como... Hubieras hecho una travesura, se llaman los niños traviesos, niños tantos, los niños traviesos regresas a su existencia. O sea, no hay duda. O sea, regresas a ser un niño. Un niño juguetón. Entendiendo, aparte, de que todo es un chicle, es una pelotota. El mundo es una pelota. Y tienes que jugar con él. No lastimarlo. Jugar. Aprender. Aprendiendo, jugando. O jugando, aprendiendo. Ok. Cuéntale de nuestra experiencia cuando pasó la señora. Ah, qué fuerte. Es que esto te vuelve muy empático. Te vuelve muy intuitivo. ¿Ves, niños? Energéticamente te vuelve amigable con todos. Porque es una alma de niño. Pero son niños que están en otra dimensión porque no están en este plano astral. Si hay un niño que hubiéramos encontrado que está en este plano, me hubiera pasado jugando con él. Pero como no estaba esa niña, era una niña como de ocho años, más o menos. Vuelvo a grabar el ocho, porque es el número de nuestra habitación. Perlita y yo vimos a la niña, o sea, no estaba, no era física, pero vimos con este trabajo energético, con esta plantita, como el alma de la señora o la niña, no sé, vamos a preguntarle mañana si sabe de esta niña, pero una señora solitaria, una señora que hace la limpieza aquí en el hotel, y se jala con ella una entidad de niña de ocho, nueve años, y se jala, se viene hacia mí. Y yo lo siento y me voy al baño a agotar. Está ahí, pero Perlán se vio, vio cómo, dice que cómo la jaló, o vio la niña, pues, pero nunca vio cómo la jalé. Yo vi a la niña cómo iba caminando con la señora, la vi desde que iba caminando la señora, y vi que esa niña venía con ella atrás. Sí, no, no, no fue ilusión. ¿No? Lo vimos. Yo realmente no estoy bien, no he consumido nada. Ella es mi guardiana. Salvo agua. Hoy es mi guardiana, mi protectora de esta experiencia que tuvimos por primera vez. Lo quise documentar a la media hora, a la hora, y después se me perdió totalmente contexto de tiempo, de materia, espacio, nada. No supe de mí por dos horas. O sea, estaba, pero no estaba. ¿Y ahorita ya estás regresando? Ya estoy aquí. Ya estoy tratando de recordar todo lo que se siente y te puedo platicar hace ratito. Si tomaste video, no te podía platicar nada más que puras palabras. Monosílabas. Monosílabas. Como te decía yo, todo es curvilíneo en el mundo, en el universo. Nada es recto. Como también el que esta dimensión es a base de no hay tiempo. Hay materia y energía. Solamente lo demás fue creado de ahí. Todo es una ilusión. Yo me movía con ello. Hacia esto y la casa se movía desde allá. ¿Sabes? O sea, lo hacía yo más grande, más compacto. Grande, compacto. Pero no yo, todo. Está genial. Gracias. Difícil. Los primeros, la primera hora, difícil. Más difícil que todas las demás medicinas. No, todas las medicinas tienen su proceso, inicio a final. Estás, si no estás frecuenciado, pues te da náusea. Perdón, es que la esposa ve sin medicina. Ahora con medicina, papá. Si no estás frecuenciado, o sea, como la frecuencia del radio. Si tú no estás sintonizado con la frecuencia, te da náuseas y te sientes muy mal. ¿Qué pasó ahorita que salimos a la tienda que pensaste que ya habías adversado? Lo que hemos siempre dicho, cuando haces un proceso, dales tu espacio, su tiempo, porque tú estás vibrando diferente. Y el señor de la tienda vibra de distinta manera. Cuando esas dos vibraciones se encuentran, tú sientes todo lo de él. Como un cortocircuito. Sientes todo lo de él. Sentía yo la preocupación, el enojo de estar encerrado en esa tienda con tanto calor y teniendo que atender. O sea, lo sentí. Sentí el malestar del niño. De estar, en vez de disfrutar su domingo jugando, teniendo que atender al adulto. Es, o sea, ese cortocircuito. ¿En qué momento estás con los niños? ¿Te puede regresar a un momento de vida pasada, pero en esta vida? A los ocho años. Que estoy tratando de intentar entender en qué momento. Porque esto es un déjà vu, esto es un momento en el que ya sabes que has estado en esta vida de niño. Te regresa a la infancia. Pero en qué momento intentaba yo, viendo las luciérnagas, con mi prima Norma, con mi primo Edgar, que son los que me enseñaron a nadar. A los ocho años. A los ocho años tienes amante. A esa edad, cuando haces una travesura, algo hicimos, que nos sentábamos los tres a reírnos, así a escondernos de una travesura que hicimos, que aún no la recuerdas, pero regresas a ese momento. Literal. Y ahí estoy. O sea, que los niños santos te regresan a momentos de infancia. Te regresan al alma del niño. Del niño travieso, juguetón. ¿Y qué puedes liberar a través de ellos? ¿Qué puedes liberar? O sea, ¿qué liberas? Al adulto regañón, al adulto enojado, al frustrado, al enojón. Es una reconciliación con el alma desde la infancia. Sí, al adulto enojón. ¿Los recomiendas? Mucho. Es que te regresa esa alma, o sea, la sientes dentro. O sea, por dos horas no se te va. De todas las medicinas que has probado, ¿cuál es la diferencia entre el jicui, la ayahuasca, el DMT, el perreo, el reggaetón, el... también hay sobredosis, claro. Todas las sustancias, todas las medicinas tienen su... su alma, su espíritu, su esencia. Hemos visto la ayahuasca, que es la abuelita, el jicuri, el hombre guerrero. Aquí las dicen niños santos, porque realmente regresas a ser niño. O sea, sientes el alma de niño travieso jugando dentro de ti, en todo mundo. O sea, despiertas ese niño, pero hay una introspección donde tú puedes ayudar a sanar a ese niño. O sea, que esa edad que te trajeron a ti de ocho años quiere decir que también pasó algo que pudo haber quedado en su consciente para que lo puedas sanar y que de ahí perdiste esa chispa de reír, de... ¿Qué sucedió a esa edad? Ahí parte mi infancia. A partir de ahí parte mi infancia. Llegué yo a una... una... a una colonia donde empiezo a conocer amigos. Ok, entonces te llevaron a una edad semilla. Y conozco a todos mis amigos, que eso ahorita son en mi infancia. Un niño cuando es lastimado, perdona rápidamente y olvida. No pierde tiempo en resentimiento, sino que deja llorar fácilmente y vuelve a sus juegos en... unas horas. Un niño también se adapta fácilmente a los cambios, por más extremos que estés sean. Se adaptan a las circunstancias con pocas quejas y tienen la capacidad de ser felices en ellas. El niño ríe mucho más de lo que llora y disfruta más de lo que se queja. Un niño tiene una mágica voz, un brillo en la mirada y su apariencia se renueva cada día. También busca de manera incansable y se maravilla con cada descubrimiento. Quiere simplemente experimentar su curiosidad, está tan viva como la energía. El niño se cansa solo cuando su cuerpo físico se agota, pero su espíritu jamás. Se levanta muy temprano, busca la diversión, no se apaga fácilmente y esto es lo que viví. Ahorita son las 12 de la noche con dos minutos y resumo que hay que esperar esta noche ahora a ver qué nos revela. Pero realmente lo que tengo para procesar en estos días debe de quedar expuesto en un escrito ya que son demasiadas, demasiada información lo que me está dando a mí esta esta medicina tenía toda la la teoría pero realmente quería yo saber lo que era pues ahora sí la práctica y que era lo que realmente dicen que son los niños santos la esencia del niño cómo trabajaban ceremonialmente esto María Sabina y Panchita niños traviesos de la esencia del niño de todo esto realmente estás echándote un clavado a lo que fuiste hace muchos años muchísimos años pero lo ves lo percibes como si fuese ayer esto es lo hermoso de esta esta experiencia nuevamente y estamos pues realmente se escuchan los perros se escucha todo muy extrasensualmente todo se mueve aún muy especial muy peculiar esto es como inflar un globo porque es que a los niños les encanta el globo pues es que esto de aquí viene de la esencia de los de los elementales y de aquí viene el porque a los niños pues todo lo que se infla entonces esto esto te hace que todo se abombe como un globo como un juego grandote de inflable estás dentro de uno gigantesco ¿no? todo se mueve así todo boom boom ¿no? como pelototas grandototas sigo bonita pensando realmente como un niño vamos a ver si nos deja dormir primero eh está ahí sin embargo nosotros los adultos solemos quejarnos estar insatisfechos tener amarguras resentimientos depresión sonreír bien poco estresarnos jugar muy poco y trabajar demasiado sentirnos agotados dejar de sorprendernos eh abandonar los intentos y desanimarnos con facilidad ante las nuevas circunstancias por eso es que pues Perle y yo ese día estábamos en distintos papeles representándonos con mucha seriedad y yo la del niño y ella sin querer pues estaba en la del adulto sobrio también recordaba que no podía dejar de decir lo que sentía lo soltaba así sin pensarlo por eso me sentí ahora así dentro de modo los niños siempre dicen la verdad cambiar nuestro corazón a uno sencillo dispuesto a amar fácil para perdonar ávido de aprender y no ser soberbio propensó a disfrutar de todo lo que Dios ha creado agradecido de lo que tiene en pocas palabras listo para ser feliz y buscar la felicidad de otros bueno después después del segundo día donde ya terminamos la experiencia de los niños donde tuve que andar persiguiendo este niño ayer de verdad como chamaquito que es lo que nos dice no sueltes el volante no necesitas voltear a verme no de hecho no no pues agradecido realmente para los amigos que nos obsequiaron esta esta medicina de los honguitos de los niños santos traviesos este me levanté muy bien con mucha hambre no había comido todo el día de ayer esta medicina este proceso no da hambre se llena uno mucho de aire pero realmente es una medicina muy noble salvo los procesos de vértigo que si uno está mal sintonizado mal frecuenciado con esta medicina y los niños esa pues uno va a sentirse mareado y puede uno llegar posiblemente a vomitar pero no es purgativa esta medicina por lo que sentí muy poco pero realmente muy contento como dije anoche cuando me fui a dormir traté yo en algún momento de bajar el efecto porque estaba fuerte pero intenté con la cerveza esa que era más dos traguitos y ya no pude y ahí lo mejor preferí cosas muy cítricas como dicen la teoría se antoja mucho lo fresco y realmente está está muy bonita como dije voy a escribir esto bien porque estos días están para mucho aprendizaje para todavía que me caiga el 20 vengo a resolver algunas dudas mensajes que me llegaron voy a armar los hilos y ver qué es lo que me están tratando de decir porque si es muy ilustrativa siento que es una de las medicinas más ilustrativas que yo he probado y muy consentidora o sea realmente es es risa risa de de travesura risa de niño divirtiéndose como dije este siempre en contra del adulto juzgando al adulto si chicos a mí me tocó eso y ya después también ojalá me pueda entrevistar para que también yo dé mi punto de vista como esposa como no es que no era la de esposa como la adulta que estaba ahí cuidando al niño ok luego hablaremos de mí ahorita no era no era en contra de 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 ti en especial o de alguien en especial yo los veía todos por igual era el adulto recañón yo ya ya no se ve no se ve formas ya no sabía yo si era mi esposa obviamente no porque los niños no tienen esposa este traté como mi mamá como un niño reclamándole a la mamá es porque no me dejaba jugar pero no se preocupen compré muchas cosas después de eso que me hizo ayer es maravillosa porque empiezas no nada más a ver tu infancia sino con los que conviviste en tu infancia los niñitos a los elementales vimos aditas a Rafa obviamente con ese de energía de niño cuántas hadas se le acercaron luego que viste cómo me metí al portal se metió un portal ya les enseñaré este realmente es un regalo muy bonito y trabajar el niño interior creo que es de las primeras ceremonias que deberíamos de hacer todos antes de seguir de los abuelos de los apos estuve súper conectado con el abuelito consentidor protector del nieto dicen que los abuelos son los consentidores y aquí fue el abuelo el abuelito sabio cuidándonos porque éramos tres chamacos jugando en el jardín en ese lugar ahí protegido que escogimos y realmente es vivencial es lo más vivencial que yo he visto porque estás caminando puedes caminar pero sientes todo distorsionado de una manera como un niño de globos como dije de pelotas de de inflables todo eso de un chicle de una goma de una goma de máscara inflándose todo eso se vio en las hormigas como se expandían realmente pero la esencia del niño como dije te trae en segundos ese momento que que se te había olvidado que tuvimos aprendamos de ello y no permitamos que pierdan su esencia por falta de atención de amor de educación o disciplina de parte de nosotros los adultos responsables de ellos recreativamente yo creo que sería una muy bonita pequeña muy bonita experiencia en pequeñas dosis y entiendo por qué son tan famosos los honguitos y por qué las personas lo consumen son los rockstars de las medicinas de poder todo todo mundo ha escuchado de ellos por decenas de años porque te trata con un poco más de sutileza que la mayoría de las medicinas ancestrales que yo he probado por lo menos pero yo no lo recomendaría como recreativo en cantidades como las que yo consumí yo o mayores sin una guía sin un acompañamiento si no le sabes no sé yo creo que fue la cantidad perfecta para mí porque quien quien nos los regaló sabía de cantidades y me dijo cuántas me recomendaría empezar por otro lado por supuesto que la recomendaría si esas microdosis si se utilizaran para un tratamiento terapéutico profundo y por lo que leo en los números es cada vez mayor la aceptación en la comunidad científica y pronto también la liberación de la prohibición y el seguimiento clínico de los hongos con psilocirina yo me voy muy contento con la experiencia con los niños santos esa nostalgia de no poder regresar a ser niños de nuevo y ver cómo nos divertíamos de niños yo lo volvería a recomendar bien no nos queda más que agradecer sus visitas y atención esperando este video os haya sido de su interés si lo fue pues no dudes en contactarnos para que conozcas más acerca de nuestras terapias y si eres de los que aún no se sienten plenos no saben por qué pero quieren saber más de sí mismos y entender la emoción que nos está deteniendo en cada uno de nuestros caminos síguenos contáctanos y si la información crees que puedas servirle a alguien cercano pues también compárteme soy Rafael Tablada recuerda solo fluye con no se te quiere tranquilízate respira haz consciente el inconsciente y sea amor nos vemos pronto en el siguiente video con otro tema ahorita vamos a ir a donde empezó su recordatorio de niñez porque bueno lo importante de todas estas herramientas mágicas es encontrar aquello que ha estado blocando desde infancia que ahí es donde comienza todo nuestro proceso no en adulto sino desde el momento de la infancia todas aquellas heridas por eso se le llaman las heridas del niño que tenemos que trabajar en adulto Rafa en este momento va a ir a buscar una herida que encontró y vamos a ir a descubrir así que más que una herida un rompimiento de algo porque puede ser también como un rompimiento económico ok así que no se pierdan seguimos ahora me tocó a mí ser la camarista pues ya tocaba un rompimiento un rompimiento